Estamos de vuelta y amiga, lo que viene no te lo puedes perder. Los consejos de seducción. Ah, caray. Amigas, mucha atención. Esta musiquita como que, ¿no? Sí, como que... Parece viernes. Estamos con Paul Costa y nos va a dar consejos de seducción que les van a ayudar a mantener esa llama de la pasión encendida con su pareja. Hola, Pam. Bienvenido. Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo estás? Y ponme bien raro, así de... Así soy yo, Paul, así de blanca. Claro que sí. Bienvenidas a su espacio, consejos de seducción. Hoy un tema muy interesante. Yo soy Paul Costa. Vamos a hablar de las zonas erógenas en el hombre. Ah, caray. Bueno, voy a romper un poco el protocolo. Me voy a sentar por aquí. Tú rompe el protocolo, Paul. Sí, pasa. En el medio de estas dos preciosuras. Sí, este fue un movimiento estratégico en Apericuel. Mi divina Galilea, yo tengo que decirte esto. Dígame usted. Definitivamente tú tienes unos labios. Muy seductores. Señoras, esto es lo que justamente yo quiero que ustedes hagan. A ver. El atrevimiento a actuar con el hombre que ustedes desean. Ah, estás actuando. No, no lo estabas diciendo. Yo dije, oye... No, sinceramente sí lo estoy diciendo de verdad, pero yo respeto. El achiclete. Ante todo, claro. Exacto. Bueno, la idea es que por los labios empieza todo. Ajá. Entonces, cuando hacemos una observación muy detallada de los labios, empezamos a encender la chispa del deseo, de la pasión, y obviamente, pues, yo las invito a que lo hagan. Atrévanse a hacerlo. A mirar. Claro. A mirar la boca. Andrea. A mirar la boca. ¿No es un poco perverso eso? No, no, no. Bien. Ustedes pueden. Bien. Mi hermosa Andrea. Sí. ¿Sabías tú que hay unas zonas muy específicas aquí detrás de la oreja? Ah, sí, 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 sí. Pero si miedo toca, si miedo toca. O sea, que yo te toque a ti. Eso es lo que tenemos que hacer, romper los miedos. A cuatro camas. No me escondas la mano. Con tu marido. Con tu marido, con el hombre que deseas, luego te vas a descender. Solamente estamos haciéndolo con los dedos, pero... O sea, explicando de bulto, ¿vale? Sí, sí. O sea, como que yo le tendría que hacer algo así. Exactamente, pero sin pena, sin pena. Ajá. Bien. Natalia. Mija, ¿tú que te queremos rifar ese año? No me rifen tú que estás libre. Ok, está bien. Te vamos a rifar este año. Me voy a sacrificar, señora. Te vas a sacrificar tú muy bien. Hola. ¿Qué puedes hacer tú en la zona de los pectorales del hombre? Ah, del hombre. Yo iba a decir en los míos nada porque no crecieron. No, yo sí puedo hacer muchas cosas. Me quedaron a deber. Pero en tu caso veo que muy bien. Masajear, pellizcar. ¿Qué más? ¿Qué más se te ocurre? Hielo. Besito. Besito. Ajá, besos. Hay gente puerca que le gusta ahí, ¿no? Como que crema pastelera. ¿Cómo se llama? Puerca. ¿Por qué puerca? No, no, no. Qué sabroso. Pedo me ha contado... Hasta miel. Hasta miel. Pero la miel no es muy sucia. Luego, en las pobres abejas tanto trabajar para... Mucho dulce. Hay que ponerme un poquito de dulce. Pozole. ¿Quién va a poner pozole en los pectorales de alguien? Oigan, eso no es seducción. Bueno, yo sigo descendiendo en el incentivo. O sea, ahí fallé. Vamos hacia el abdomen bajo y el área de la pelvis. Ok. Este punto es una zona erógena innata en el hombre. Activa todo el deseo y toda la llama. Aún sea una panzota así, chelera. Por ahí están alabando ciertas panzas. Sí, porque tú estás hablando de ti. Sí, en este caso. Pero si entonces es una cosa como que... O sea, no hay manera de que seduzcan. Ya ni sienten. Luego está atacada la capa tan gruesa de grasa que no sienten la caricia. Te puedo asegurar que sí la van a sentir. Así que... Porque va a ser con un mazo así de... No, 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 para nada. Entonces, pues nada. Nosotros a lo largo de todos estos segmentos vamos a estar dando todo este tipo de tips. Van a ser temas un poco más subidos de seducción. ¿Quieres que te traigamos a unas modelos solteras para que sigas explicando de gusto? Pueden venir mujeres casadas que quieran atreverse. ¿Quieres muñecas? ¿No quieres que tú, no? Está levantando la mano. Ya están levantando la mano. Ya tenemos una candidata por acá. Así que bueno, en el próximo segmento, en el próximo espacio aquí. Nos está diciendo que no, Jack, que vámonos. Oye, que nos escriban también las mujeres porque, bueno, Paul evidentemente va a hablar lo que los hombres, pues tal vez no nos dicen. Y obviamente vamos a estar en las redes sociales con una extensión de todos estos temas. Así que no se lo pierdan. Bien. Gracias, Paul. Gracias. 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 Gracias.